Merri era el destino directo en aras de esos artículos que dejaron a tantos mexicanos. Viene en este instante a mi memoria cuando estuvo preso 11 años por dicho artículo aquel luchador que fue Demetrio Vallejo. Desde Santiago de Chile vino a... Este soneto decía de la siguiente forma. Aquí te dejo con la luz de enero, el corazón de Cuba libertada. Y Siqueiros, no olvides que te espero en mi patria volcánica y nevada. He visto tu pintura encarcelada, que es como encarcelar una llamarada. Y me duele al partir el desafuero. Tu pintura es la patria de mi amada. México está contigo prisionero. El pecado de Siqueiros... El pecado de Siqueiros, junto con Filomeno Mata, periodista, hijo de otro gran periodista de la época de José Guadalupe Aposada, fue a poner argumento ferrocarrilero. Era eso, uno con sus murales, otro con sus textos periodísticos. Y eso, lamentablemente, se está repitiendo. Porque aquí la aparente libertad de expresión es una gran falacia. exceptuando el periódico La Jornada, que está dirigido por un periodista. Todos los demás periódicos son dirigidos por empresarios. Y aquí obedecen a sus intereses, precisamente comerciales, a la venta de espacios gubernamentales, a la venta de páginas para empresas extranjeras. Y eso ha hecho que esta lucha se singularice por todo su contenido. Ya que un sindicato como el ESMED, fundado desde 1914, vigente, con lucidez, con valentía, pone la muestra a ese sindicalismo corporativo tan pernicioso para el país, ese sindicalismo que solamente sirvió. Y el maestro Garrido muy bien lo dijo, y lo ha expresado, y lo he leído en su libro, El Partido de la Revolución Mexicana, que eléritó en el siglo XXI, ese corporativismo tan nefasto, en aras de cuatro llamados sectores, que originalmente fueron el soporte de aquel partido en segunda etapa, el popular, el agrario, el obrero, entre comillas, y un cuarto que fue el militar, afortunadamente de muy poca duración. No podía ser tampoco que un sector militar estuviera insertado en las filas de un partido político. Mayor muestra totalitaria solamente es comparable con los años que tenemos de este panismo intransigente e inepto. Ya lo han dicho los maestros de la UNAM, la universidad es una muestra no solamente para México y el continente, es una muestra de la universalidad, porque en su concepto original, cuando se crea en la Europa Occidental, al final de la etapa medieval, en la transición al Renacimiento, el concepto de universitas, con Pedro Abelardo, gestor posteriormente, junto con Roberto del Sorbón, para crear una de las primeras de Europa, que es la actual Sorbón de París, era precisamente eso, que el alumno no fuera solamente el receptor, sino que la dialéctica le permitiera, también la discusión libre, porque la escuela medieval solamente tenía escuelas confesionales en su mayoría, pero en donde el alumno solamente, a través de las llamadas artes liberales, que eran siete, divididas en el trivio y el cuadrivio, donde se estudiaba el álgebra, la música, las matemáticas, la astronomía, la dialéctica y la retórica, tenían muchas limitaciones, no había libertad de pensamiento, todo era confesional, porque si bien la patrística, o también llamada, la corriente filosófica de los padres de la iglesia, legaron obras, que después se han venido interpretando, y me voy a referir en concreto a una de ellas, que fue la de San Gelasio, en su teoría de las doce espadas, en donde el poder del clero, es solamente espiritual, y ultraterreno, pero el poder, de la política, de la política, hecha con contenido social, como la que hacen ustedes, esa sí es terrenal, y esa sí es actual, y esa sí es vigente, por eso hay que enfatizar, este tipo de foros, por eso hay que fomentarlos, por esa razón, es que estamos aquí presentes, ya lo dije anteriormente, de manera muy solidaria, pero también, con ese espíritu de lucha, que nuestro amigo Martín Esparza, ha envuido, a todos ustedes, y a todos vosotros, y a todos vosotros, y a lo que nos estamos viendo. Este perjudicial, neoliberalismo, que en México, se configura, a partir del régimen, de Miguel de la Madrid, no ha sido, más que causar daño a México, ¿por qué? Porque ese llamado, consenso de Washington, es el que ha dictado, todas las políticas públicas, que en México, se han implantado, con el mencionado, la Madrid, con Carlos Salinas, con Sevillo, con Fox, y con el actual Calderón. Este confeo, en el régimen, que integra, la Casa Blanca, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Mundial, esta última institución, por cierto, tiene una filial, que es la que, apalancó, y fue la gestora, de lo que Calderón, hizo con ustedes. Y esto, tengo testimonios, y por eso me atrevo a decirlo, en voz pública, que sé que estoy, por parte de ellos, desde 1995, porque esta filial, que se llama, Corporación Financiera Internacional, que es la que autoriza, en los países, de los cinco continentes, todo proyecto de privatización, lo experimentó, por vez primera, en la Gran Bretaña, con la complicidad, de Margaret Thatcher, cuando privatizaron, en 1984, la telefónica británica. Después, el régimen de Salinas, hizo innumerables, tropelías con esto. Muchas empresas públicas, pasaron a manos privadas, y otros, se liquidaron, supuestamente, para un fondo de contingencia, y teóricamente, para el Prodazor, que no fue más que un programa, que, dirigió su hermano Raúl, en complicidad con él. Ahora bien, quiero también decirlo, ante ustedes, y enfatizar, que les da cita la razón, porque la creación, de toda empresa pública, como lo es, la compañía de luz, y fuerza del centro, tiene tres argumentos, muy principales, uno de ellos es, ser creada, por causa de utilidad pública, y la utilidad, está a la vista. Segundo lugar, tener patrimonio propio, y tercer lugar, tener personalidad, jurídica propia. Ese decreto, de Calderón, que no pasó por el Congreso, violando, estos tres enunciados, que acabo de mencionar, citar, es totalmente, ilegal, violatorio, aberrante, inconstitucional, ya lo decía, el maestro, Alberto Trova Urbina, uno de los más grandes, abogados, dedicados al derecho, laboral mexicano, que la constitución, de 1917, era socialmente, la más avanzada del mundo, y si lo fue, efectivamente, porque elevó, las garantías sociales, a un orden constitucional, para normar, la relación ciudadana, con el acto de gobierno, pero que ocurre, el estado de derecho, para los panistas, no existe, como no existe, la educación pública, ellos privilegian, la educación privada, ¿por qué? Porque son los alumnos, condicionados, académica, e ideológicamente, para servir, a sus propias empresas, y yo no estoy, en contra de la academia, pero si quiero, enfatizar, mi, mayor, descontento, en cuanto, a ese elitismo, que se ha forjado, en los últimos años, de no aceptar, alumnos de la UNAM, o del Politécnico Nacional, para privilegiar, alumnos de la Ibero, de la Náhuac, de Tec del Monterrey, este instituto, que fue creado, por el señor, Eugenio Garza Sada, fue una vil copia, del modelo, donde él estudió, en Massachusetts, el llamado, Mighty, de aquel estado, y lo hizo, en 1943, para reclutar, cuadros estudiantiles, que fueran, empleados, de las empresas, del grupo Monterrey, después los jesuitas, crean, Gracias.